El defensor de Atlético de Rafaela, Julián Fernández, nacido en el Arañado, provincia de Córdoba, fue titular con la selección argentina en el debut del equipo de Checho Batista frente a Venezuela, redondeando una muy buena actuación, es por eso que seguramente el viernes, cuando nuestro representativo choque fuerzas con Perú, otra vez será de la partida. Este chico que increíblemente en Atlético no tiene cabida como titular. Increíblemente, ¿está bien esta palabra para esta situación de Julián Fernández? ¿Cómo se explica que un jugador que es titular en la selección juvenil argentina no tenga cabida en un equipo de la B nacional? Y pese a la complejidad de este tema, a mi entender, hoy día en Atlético tiene tres jugadores por delante de su posición como titular, justificadamente, porque lo de Carnielo, Fontanini y Esbrun, es realmente notable, es por eso también que un jugador de primera como Mengui también debe esperar su chance. Increíble, ¿no? Juega en la selección de titular, pero en Atlético de suplente. Cosas raras, cosas extrañas que tiene el fútbol. aunque también hay que hacer su tiempo recuso para las personas que tienen存在. Cosas raras, cosas extrañas que tiene que hacer, lo de Carnielo, Cierre, todos, sí, los hemos llegado, lo de Carnielo,